Música Les propongo que tomemos distancia, al menos en este encuentro de primera mano por Red 43, de los temas de la diaria, de la coyuntura, la política, la economía en este tiempo tan complejo. Porque vamos a hablar de unos personajes que no están haciendo caso a las recomendaciones sanitarias, de quedate en casa, distanciamiento social y demás. Son verdaderos personajes que otra vez llegaron a nuestras costas. Y estoy seguro que muy pocos conocen que nos podemos encontrar cerca de Trelew y Rawson con una de las reservas de elefantes marinos más grandes de la costa patagónica. Se trata de dos pozos, una costa fantástica que está pegadita a la reserva de pingüinos de Magallanes de Punta Tombo. Y hay muchos ejemplares, año a año llegan más ejemplares de los imponentes elefantes marinos. Se ha creado una fundación en los últimos tiempos e incluso se han abierto las puertas a los turistas de todo el mundo. Claro, ahora será el tiempo de la espera para que después de la pandemia los visitantes puedan ver de cerca a estos impactantes animales. Vamos a compartir imágenes de esta reserva fantástica que está en la costa de la provincia del Chubut, dos pozos. Y además un diálogo con Guido Pepa Morelli, que es el creador de la fundación Dos Pozos. ¡Gracias! 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 Bueno, en nuestro registro en la década del 70 apareció la primera fotografía que me la dio mi madre, que estaba un encargado de la estancia con el primer elefante, un juvenil. En el 2009, los primeros dos elefantes que yo encontré en la estancia porque se hacía una cabalgata a lo largo de toda la costa, y hoy, 2020, estamos hablando de más de 200 elefantes. Bien. ¿Qué características tienen esos elefantes? En cuanto a tamaño... ¿Tamaño? Sí. Bueno, nosotros tenemos, en los primeros años en el apostadero aparecieron los primeros juveniles, que estaban un tiempo y se iban. Hoy ya tenemos una colonia reproductiva. Ya hay unos siete arenes que están georreferenciados y tenemos los machos alfa, cuando están los arenes, que también hay veces que se puede llegar a ver las luchas por el dominio de las hembras. Que son muy cruendas, ¿no? Sí, sí, que es muy raro verlas, no es algo normal. Uno que va a menudo, por ahí tiene suerte y las ve, como así también los partos. ¿Y viven establemente en la costa? ¿Están todo el tiempo ahí? Claro, ellos tienen ciclos. O sea, el 80% de la vida el elefante la realiza en el mar, ¿no es cierto? Ellos son originarios de la... cerca de la Antártida, de las Islas Sandwich y Georgias del Sur. De ahí son originarios. ¿Y cuánto tiempo? Cuando llegan a las costas, ¿cuánto tiempo están ahí? Generalmente vienen en temporada de muda y en temporada reproductiva, que los machos los tenemos a partir de agosto hasta fines de noviembre, diciembre, que vienen y después vienen las hembras y tienen a sus crías. Guido, ¿ha habido científicos, investigadores del CONICET que han trabajado con ustedes, con algunas investigaciones? ¿Qué datos han revelado? El año pasado se realizó la primera experiencia continental en pesar un elefante marino, que no se había hecho, bueno, según nos contó la gente del CEMPAT, que no se había podido realizar, ya que los accesos a la costa es muy dificultoso. Bueno, estamos hablando de cerros de más de 30 metros, o sea, lomas, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ¿y esa experiencia qué tal fue como para también meterse en el camino de la divulgación científica de ese lugar tan maravilloso, no? Sí, la verdad que fue algo novedoso, uno nunca había visto algo así y también nos generó un mayor compromiso hacia la fauna, ¿no? O sea, de que nuestro trabajo, lo referido al proyecto de conservación, que siga adelante, ya que año a año va creciendo y se nota que las cosas las estamos haciendo bien. ¿Crearon una fundación ustedes? Sí, la fundación Dos Pozos, que bueno, ya fue creada en el 2008, que a la misma se le donó las tierras de la estancia de la Antonieta para desarrollar el proyecto. Contanos algo más sobre los elefantes marinos. ¿De qué se alimentan? ¿Cómo es su conducta en la costa? Bueno, según los investigadores, ellos pueden bucear hasta 1.800 metros de profundidad. Les han colocado unos trackers, unos rastreadores satelitales. La principal alimentación es el calamar y ellos van a comer hasta el talud continental. A cada vez en el al final. Han abierto las puertas de manera sostenida, sustentable, muy cuidada a los visitantes y nos hemos encontrado con que muchos extranjeros llegaron hasta los pozos para conocerlos. Tenemos visitantes extranjeros, nacionales y regionales también, ya que cabe destacar que es la manera de recaudar fondos de la fundación a través de la visita. Es decir, la gente no paga una entrada, se realiza una visita y el visitante termina siendo contribuyente del proyecto, es parte. ¿Y en qué consiste esa visita? Porque se ha convertido también en un producto turístico relativamente nuevo en la provincia. Claro, porque tenemos la suerte de estar al lado de Punta Tombo, que es el gigante de los pingüinos, y además contamos con el asfalto. Entonces la gente con vehículos de bajo porte pueden ingresar hasta el casco de la estancia y de ahí en un transfer se los lleva hasta la costa. Y esa estancia tiene mucha historia, contanos algo de la Antonieta. Bueno, la estancia de la Antonieta fue fundada en 1918 por mi bisabuelo, junto a dos estancias más que pertenecen a la familia. Son establecimientos ganaderos, ovinos, y hace un par de años yo incursioné en lo que es el agroturismo. O sea que nuestra actividad principal sigue siendo y va a seguir siendo la explotación ovina. Claro, claro. Hay una estafeta histórica muy cerquita, ¿no? Sí, a 300 metros. Bueno, los lugareños conocen la estancia de la Antonieta como la estancia de dos pozos, porque está a 300 metros del casco la estafeta postal. Que eso tiene su historia en el expresidente Roca, que hizo el tendido telegráfico desde General Conesa hasta Cabo Vírgenes. Entonces cada 80, 100 kilómetros se había un puesto de comunicación. Llegó a tener movimiento esa estafeta. Sí, en su momento sí, hasta que después se desafectó porque se hizo la ruta nacional número 3 y quedó una ruta turística, básicamente. ¡Suscríbete al canal! Danos referencias, ¿cómo se llega a la estancia para tenerlo en cuenta más allá de este tiempo de pandemia que también los afecta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero también hoy se apunta al turismo de naturaleza, los grandes espacios, que a nosotros los espacios nos sobran, por suerte, acá en Chubut. Estamos a una hora y cinco minutos del aeropuerto de Trelew, que es el principal lugar donde arriba los aviones. Después hay que seguir desde Trelew hacia el sur, por la ruta nacional número 3, está todo asfaltado. Y hay un desvío hacia la ruta número 1, la ruta provincial, que es ahí donde está el casco de la estancia, que es en el kilómetro 234. Pegadito a Punta Toma. Justo antes del ingreso. Somos vecinos por costa de mar y, bueno, por tierra. ¿Cuándo es la mejor etapa del año para llegar hasta la costa y para estar qué tan cerca de los elefantes marinos se puede dar? Bueno, ahí nosotros hacemos visitas de grupos reducidos. No estamos hablando de grandes colectivos con 40, 50 personas, no. Porque esto es una caminata interpretativa que se da dentro de la reserva de los elefantes. Entonces llegamos a unos 5 metros, 8 metros, depende de la distancia. La distancia generalmente la pone el animal, no uno. Perfecto. Comparados con otras colonias de elefantes marinos en las costas, ¿qué tan grande, qué tan importante es esta en cuanto a la cantidad de ejemplares, Guido? Bueno, lo principal es que año a año estábamos teniendo un crecimiento en el orden del 30%. Recordemos que empezamos con 12 elefantes en el 2009 y hoy en enero, en el último censo, fines de enero, contamos 212 elefantes. O sea, y bueno, los arenes, que estamos en 7 arenes. El animal aparentemente se está desarrollando por otras zonas porque, como ustedes saben, la principal colonia está en Península de Valdés. Pero bueno, acá tuvimos la mano de Dios y vinieron a vivirse al lado de los pingüinos. ¿Conviven con los pingüinos o qué otras especies? Y después tenemos todo lo que es fauna terrestre, típicamente de la estepa patagónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!